... Saludos, tiempos de cada deporte en Canal 54 Pozo Blanco... ...en este martes 14 de mayo... ...el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de nuestra ciudad... ...de su Concejalía de Deportes relativo... ...a la anualidad del 2023... ...habiendo detectado un importante aumento... ...tanto en el número de usuarios... ...de las instalaciones deportivas municipales... ...como de las horas de uso de las mismas... ...en concreto, el análisis realizado por el área... ...constata que los diferentes espacios... ...de la localidad dedicados a la práctica del deporte... ...dieron servicio a lo largo de los 12 meses... ...a 203.946 usuarios... ...una cifra que contrasta... ...con la más de 120.000 del año pasado... ...y que ha influido... ...entre otras novedades... ...la reapertura de la piscina climatizada... ...desde el pasado mes de abril... ...o la del nuevo campo de fútbol 11... ...de la ciudad deportiva del recinto farial... ...desde el pasado mes de septiembre... ...este aumento... ...ha tenido igualmente su efecto... ...en las horas de uso de las instalaciones... ...que en el 2023... ...se situaron en 25.285 horas... ...por las 17.817 del año anterior... ...estuvieron abiertas un total de 347 días... ...el alcalde de Pozo Blanco, Santiago Cabello... ...ha explicado... ...que estos magníficos datos... ...constatan... ...que el esfuerzo inversor... ...que hemos realizado en los últimos años... ...en lo que se refiere a la mejora... ...de los espacios... ...está teniendo un importante impacto... ...en la ciudadanía... ...y en algo tan importante para nosotros... ...como es la práctica del deporte... ...con lo que supone... ...de difusión de hábitos saludables... ...el regidor ha recordado... ...que en los últimos años... ...se ha intervenido en infraestructuras... ...como la piscina climatizada... ...el campo de fútbol... ...la ciudad deportiva... ...o las pistas de pádel entre otros... ...y ha avanzado... ...que esta dinámica continúa actualmente... ...con nuevos proyectos... ...como la cubierta del Club Hípico... ...la creación de un circuito de ciclismo... ...la mejora del campo de golf... ...cabeza oliva... ...las cubiertas que restan... ...de la pista de pádel... ...la ampliación de la nave de atletismo... ...el vaso infantil de la piscina municipal... ...o el campo de fútbol entre otras... ...es un proceso en marcha... ...que esperamos... ...que siga provocando... ...en los próximos años... ...y como hasta ahora... ...un incremento de práctica deportiva... ...ha indicado... ...Cabello también ha agradecido... ...a los trabajadores municipales... ...por su compromiso... ...a la hora de prestar... ...el servicio posible... ...y la importante labor... ...que hacen los clubes... ...y escuelas deportivas... ...de base... ...dedicadas al atletismo... ...baloncesto, balonmano... ...fútbol, golf... ...y pica, pádel, pesca deportiva... ...o tenis... ...igualmente ha destacado... ...los programas para mayores... ...o grandes eventos... ...como el Open de Tenis... ...la Maratón BTT... ...Las Molinas de Sierra Morena... ...o el Rally Ciudad de Pozo Blanco... ...los torneos de golf... ...o las diferentes carreras populares... ...que se celebran a lo largo del año... ...nuestro deporte... ...está en un momento muy dinámico... ...y eso es gracias al trabajo... ...de centenar de personas... ...que con su labor... ...no sólo promueven la práctica deportiva... ...y los hábitos saludables... ...sino que dinamizan la economía... ...pues el deporte... ...es no sólo un atractivo turístico... ...sino también un motor importante... ...para las empresas... ...que se dedican a este sector... ...ha explicado el alcalde... ...Cabello ha reiterado... ...su compromiso... ...de seguir invirtiendo en mejora... ...y dando respaldo... ...a clubes, escuelas y colectivos... ...el concejal de deporte... ...Algustín Cantero... ...ha desgranado a su vez... ...el balance del área... ...en el que se constata... ...que los equipamientos... ...más demandados en el 2023... ...fueron la ciudad deportiva... ...y el pabellón municipal... ...Juan Manuel Sepúlveda... ...con más de 30.000 usuarios... ...en el conjunto... ...de sus diferentes instalaciones... ...mientras que la piscina climatizada... ...tuvo casi 25.000 usuarios... ...el campo de fútbol... ...en Nuestra Señora de Luna... ...más de 20.000... ...el pabellón San Juan Bosco... ...superó a su vez... ...los 10.000 visitantes... ...y muy cerca de esa cifra... ...se quedó la pista de atletismo... ...son datos muy positivos... ...que demuestran que Pozo Blanco... ...tiene la mejor oferta deportiva... ...de nuestro entorno... ...un gran atractivo... ...en el que debemos seguir trabajando todos... ...ha explicado el concejal... ...cantero agradecido... ...el esfuerzo de tantas personas... ...que se dedican al deporte... ...en disciplinas y labores muy diferentes... ...y que hacen posible... ...esta red tan extensa... ...de la que todos los pozolbenses... ...nos debemos sentir orgullosos... ...el Club Deportivo Pozo Blanco... ...regresaba ayer a los entrenamientos... ...preparando el encuentro de ida... ...de la primera eliminatoria de ascenso... ...a la segunda federación... ...que le medirá... ...al Jerez Deportivo Fútbol Club... ...el próximo domingo a las seis y media de la tarde... ...en el Estadio Municipal... ...Nuestra Señora de Luna... ...hoy jornada de descanso... ...para volver a los entrenamientos... ...mañana miércoles... ...el plan semanal... ...del Club Deportivo Pozo Blanco... ...coincide... ...con el del Jerez Deportivo Fútbol Club... ...que descansa... ...también hoy... ...mañana a las diez... ...sesión de entrenamiento... ...en el anexo Pepe Arevalo... ...el jueves... ...en el Municipal de Chapín... ...el viernes en el anexo Pepe Arevalo... ...al igual que el sábado... ...todos los entrenamientos... ...a las diez de la mañana... ...estamos hablando... ...de un equipo... ...profesional... ...el Jerez Deportivo Fútbol Club... ...no va a estar solo... ...en Pozo Blanco... ...ya han completado un autobús... ...la Unión de Peña Serecista... ...y van a por el segundo... ...el precio... ...solo del bus... ...es de 22 euros... ...la entrada aparte... ...y el Club Deportivo Pozo Blanco... ...ha remitido... ...por el momento... ...al Club Jerezano... ...400 entradas... ...precio de las entradas... ...los socios... ...adultos... ...7 euros... ...y de 12 a 16 años 2... ...y los no socios... ...la general... ...costará 10 euros... ...tribuna 12... ...y de 10 a 16 años... ...4 euros... ...la noticia... ...en el seno... ...del equipo jerezano... ...saltaba en la tarde de ayer... ...Jerez Deportivo Fútbol Club... ...y su entrenador... ...el sevillano... ...David Sánchez Rodríguez... ...alcanzaron un acuerdo... ...para la renovación... ...de la vinculación del técnico... ...a la entidad jerezista... ...para las dos próximas temporadas... ...de esta forma... ...el técnico será el máximo responsable... ...del primer equipo... ...hasta la temporada... ...25-26... ...a pesar de sólo llevar... ...unos meses en Jerez... ...el preparador sevillano... ...ha asumido... ...comprendido... ...e interiorizado... ...el modelo de club... ...que desde su fundación... ...abandera al Jerez Deportivo Fútbol Club... ...siendo un gran valedor... ...y exponente... ...de sus principales valores... ...humanos... ...sociales... ...y deportivos... ...tras haber cumplido... ...el objetivo de clasificar... ...al primer equipo... ...para disputar los playos de ascenso... ...de la segunda federación... ...un hecho... ...que le otorgaba la renovación... ...de cara a la próxima temporada... ...el club... ...con la nueva junta directiva... ...presidida por Sebastián Alonso de Medina... ...y Antonio Bello... ...desde la Dirección Deportiva... ...le han ofrecido la renovación... ...por una temporada más... ...con el objetivo de establecer las líneas... ...y las bases de un proyecto sólido y futuro... ...cimentado en la cantera... ...en jugadores con proyección... ...y con una ambición destacada... ...mañana que hemos concretado una entrevista... ...con el presidente del Club Deportivo Pozo Blanco... ...le preguntaremos... ...si le ha ofrecido la renovación... ...al técnico belmezano... ...del Club Deportivo Pozo Blanco... ...Antonio Jesús Cobo... ...el Club Deportivo Peña Los Leones... ...conseguía el billete para la final... ...de la Copa Diputación... ...de la Segunda Andaluza Senior Cordobesa... ...el pasado domingo... ...tras empatar a uno... ...en nuestra capital... ...frente a la Palomera del Naranjo... ...con dos jugadores menos... ...y ganar la tanda de penalti... ...fue mejor el equipo pozoalbense... ...la primera parte... ...donde llevo la iniciativa en el juego... ...el primer disparo... ...en tres cuartos de cancha... ...de John salió desviado... ...un minuto más tarde... ...doble ocasión del equipo pozoalbense... ...tras un centro de Osama... ...el remate de Rafa Ariza... ...lo saca el portero... ...en el primer paro... ...el rechace le cae a Giovanni... ...que estrella el balón... ...en la madera... ...cuatro minutos más tarde... ...disparo desviado... ...en tres cuartos de cancha... ...de Antonín Pozuelo... ...segundo balón al palo... ...en el 24... ...un centro chú... ...de José Antonio Ariza Larguero... ...hasta el minuto 41... ...no llegó con peligro... ...a la meta defendida por Paco Nieves... ...la Palomera del Naranjo... ...y fue a balón parado... ...una falta... ...que bota Tapia... ...toca... ...en la barrera el balón le llega a Emilio... ...su remate lo detiene Paco Nieves... ...en el 44... ...la Peña de los Leones se quedaba con un hombre menos... ...el colegiado Castro Sánchez... ...de nombre Francisco Javier... ...expulsaba por roja directa... ...al centrocampista... ...Antonio Pozuelo... ...en tiempo de largue de la primera parte... ...hay este remate de Jaime... ...que se marcha afuera... ...con 0-0 se llegó al descanso... ...tras el paso por vestuario... ...las primeras llegadas... ...tal y como sucediera en la primera parte... ...corrieron a cargo... ...de la Peña... ...que jugaba con un hombre menos... ...en el 50... ...este centro de Giovanni... ...lo remata Moli fuera... ...y en el 52... ...el centro de Osama... ...lo remata Rafa Ariza... ...manda a Cornes... ...el portero Miras... ...y tras el saque de esquina... ...el remate de Alfonso Benítez... ...se marchó fuera... ...en la primera llegada... ...del equipo local... ...en el 58... ...el 1-0... ...un balón en profundidad... ...lo convierte en gol... ...emilio... ...los jugadores... ...pozalbenses... ...pidieron... ...fuera de juego... ...el equipo local... ...se vino arriba... ...tras el gol... ...y en el minuto 70... ...y esta... ...llegada... ...por el banda... ...y en el 72... ...un dispare de Enrique Desviado... ...en ese mismo minuto... ...el Club Deportivo Peña Los Leones... ...se quedaba... ...con otro hombre menos... ...en este salto... ...Fran Carrillo... ...saca el codo a pasear... ...colegiado estaba cerca... ...le muestra la cartulina amarilla... ...era la segunda... ...con lo que se marchó... ...a la calle... ...no se vino abajo... ...la Peña... ...y en el 75... ...el córner... ...votado por Alfonso Benítez... ...lo remata fuera John... ...y en el 82... ...pudo hacer el empate... ...el equipo pozalbense... ...tras este córner... ...el remate de John... ...al palo... ...y en esa misma jugada... ...hay unas manos... ...de un defensor... ...capitalino... ...el colegiado... ...no duda en señalar... ...penalti... ...primera oportunidad... ...de la Peña... ...de esforzar... ...los penaltis... ...no estuvo acertado... ...Alfonso Benítez... ...lo lanzó arriba... ...el cuerpo técnico... ...cambia al portero... ...entra Domingo... ...que a la postre... ...sería el héroe... ...de la semifinal... ...por Paco Nieves... ...el 87... ...la falta que bota... ...Alfonso Benítez... ...la remata... ...John al fondo de la red... ...el colegiado... ...anuló el gol... ...entiendo que por falta... ...del delantero... ...Pozo Albense... ...las protestas... ...del portero Paco Nieves... ...estaba ya en el banquillo... ...tras ser cambiado... ...le costó... ...la expulsión... ...y ya en tiempo de alargue... ...en el 93... ...llegaba al empate a uno... ...una falta que bota al fondo Benítez... ...y esta vez sí... ...John... ...remata al fondo de la red... ...la locura... ...en el campo de la asomadilla... ...el empate a uno... ...igualaba la eliminatoria... ...con lo que se fue a la tanda de penalti... ...en la que... ...el portero de la peña... ...Domingo Zamora... ...fue el gran protagonista... ...deteniendo... ...dos... ...de los cuatro lanzamientos... ...comenzó la tanda de penalti... ...el equipo de la Palomera del Naranjo... ...por mediación del autor del gol... ...Emilio... ...lo mandó fuera... ...Alfonso Benítez... ...esta vez sí... ...acertó... ...con la portería de Paco Mira... ...anotando el... ...primer penalti de la peña... ...0-1... ...el segundo penalti... ...del equipo de la Palomera del Naranjo... ...lo lanzó el lateral derecho... ...Tapia... ...primera parada... ...de Domingo... ...Rafa Ariza lanzó el segundo... ...penalti... ...que anotó... ...pero el colegiado... ...mandó repetir... ...y en esta segunda oportunidad... ...detuvo Paco Miras... ...1-1... ...el tercer penalti... ...del equipo local... ...lo anotó Marín... ...1-1... ...y Giovanni Abrante... ...hizo... ...el 1-2... ...el cuarto penalti... ...de nuevo... ...lo detuvo Domingo el lanzador... ...el capitán... ...Rafa de la Mata... ...el cuarto penalti... ...de la serie... ...lo iba a lanzar... ...para el equipo de la Peña... ...el gachero... ...Juan Barverde... ...que lo convirtió... ...en gol... ...el Club Deportivo Peña... ...Los Leones... ...tiraba de épica... ...para con dos hombres menos... ...estar en la final... ...de la Copa Diputación... ...de la segunda... ...Andaluza Senior... ...que se disputará... ...el próximo domingo... ...en Aguilar de la Frontera... ...y que medirá... ...al equipo pozoalbense... ...y al Montemayor... ...segundo clasificado... ...en la Liga Regular... ...a las órdenes... ...de Francisco Javier Castro Sánchez... ...del Colegio Cordobés... ...muy protestado... ...por la Parroquia Pozoalbense... ...que expulsó... ...con roja directa... ...A Antonio Pozuelo... ...en el minuto 44... ...y en el banquillo... ...al portero Paco Nieves... ...y por doble cartulina amarilla... ...en el 82... ...a Fran Carrillo... ...mostrando cartulina amarilla... ...Alfonso Benítez... ...John... ...Osama Enayi... ...y Aitami... ...y por parte... ...de la Palomera del Naranjo... ...a Robles... ...Rafael de la Mata... ...y Rosales... ...a sus órdenes... ...la Palomera del Naranjo... ...formó con Paco Miras en portería... ...Alberto Tapia... ...David de la Mata... ...Juan Ramón Roble... ...Jaime Lozano... ...Rafael de la Mata... ...José Antonio Rosales... ...Javier Porra... ...Emilio Gordillo... ...Álvaro Merino... ...y Eduardo Trujillo... ...después jugaron... ...Brian... ...José María Morales... ...Marín... ...Miguel Rosales... ...Ignacio y Enrique... ...el Club Deportivo Peña... ...Los Leones... ...de Miguel Quiroz y Sarac... ...que estaba expulsado... ...y vio la primera parte... ...desde... ...el Ferro de la Somadilla... ...formó de inicio con Paco Nieves... ...en portería... ...Giovanni Abrantes... ...José Antonio Ariza... ...Quiroz Alfonso Benítez... ...Fran Carrillo... ...John Osama Nalli... ...Antonio Pozuelo... ...Rafariza y Aitami... ...después jugaron... ...Domingo Porte Suplente... ...Moli, Tomasín... ...Juan Valverde... ...Benji y Esteban... ...Partido de ida... ...de las semifinales... ...de la Copa Diputación... ...de la Segunda Andaluza Senior... ...diputado el pasado domingo... ...nuestra capital... ...en el IDM... ...de la Somadilla... ...enhorabuena... ...al Club Deportivo Peña... ...Los Leones... ...que lo celebró a lo grande... ...a los que jugaron... ...y a los que por distintos motivos... ...no pudieron hacerlo... ...a los caleros... ...Jesús Marqués... ...Juan Castillo... ...Bejarano... ...David Rubio... ...Feliz Leal... ...y Rojas... ...la conclusión del encuentro... ...hablábamos con el gran protagonista... ...del pase... ...a la final... ...de la Copa Diputación... ...el portero Domingo Zamora Moyano... ...que llegó procedente... ...de la agrupación deportiva El Viso... ...y que ha jugado... ...en esta su primera temporada... ...en el equipo pozalbense... ...un total de 30 encuentros... ...entre Liga y Copa... ...14 de ellos de titular... ...y que el domingo... ...con esos dos penaltis... ...parados... ...metió a su equipo... ...en la final de la Copa Diputación. La verdad que yo creo que el grupo se lo merecía... ...y no lo merecíamos... ...porque es que la hemos peleado mucho... ...hemos trabajado mucho... ...y venir aquí... ...en un campo... ...que en Liga creo que estaban invistos... ...con nueve... ...sacar un gol en el descuento... ...empatar el partido... ...y llevarnos la penalti... ...y ahí llevarnos la eliminatoria... ...yo creo que es algo increíble... ...increíble y creo que no lo merecíamos. Y pues se mereció algo más... ...en el partido de ida... ...sobre todo la primera parte... ...que creó varias ocasiones de gol... ...ha pasado lo mismo que en la primera parte de hoy... ...no veíamos portería... ...hoy dos palos... ...un disparo de Rafa Arisa... La verdad que sí... ...hemos tenido un poco de mala suerte con los palos... ...hemos dado... ...creo que han sido tres palos... ...no han anulado un gol... ...en supuesto fuera de juego... ...pero sí, la verdad que... ...que el partido de ida... ...nosotros propusimos mucho más fútbol... ...lo intentamos mucho más... ...tuvimos ocasiones claras... ...pienso que un 0-0 tampoco era muy injusto... ...porque estaba bien... ...la verdad para los dos equipos... ...pero la verdad que... ...que eso... ...en el partido de vuelta... ...si nos lo hemos merecido bastante más... ...y la verdad que era... ...bastante complicado... ...y también en Liga... ...pa eso, ya nos dimos cuenta... ...la verdad que también son un equipazo... ...y juegan muy bien... ...y aquí en su casa no iba a ser menos... ...y la verdad que sí... ...ha sido quizá un poco... ...injusto el arbitraje... ...pero... ...pero bueno... ...así... ...se ha dado y ya está... ...terminan la primera parte... ...con la expulsión de Antoño y Pozuelo... ...es más difícil todavía... ...ahí parecía... ...bastante difícil la verdad... ...porque encima... ...te expulsan a Pozuelo... ...merecido creo yo... ...la verdad... ...merecido porque... ...aunque no le dé... ...hace aspaviento... ...y saca el brazo... ...pero... ...entra en el juego... ...y eso no se tiene que hacer... ...y menos en... ...víspera de una final si gana... ...la verdad que esa expulsión... ...a su justa... ...y no la hemos merecido... ...pero a partir de ahí parecía más difícil... ...pero se ha sacado... ...encaja el equipo un gol... ...pasan los minutos... ...y viene una segunda expulsión... ...sí la verdad que cuando viene... ...una segunda expulsión... ...ya hemos dicho... ...fuf... ...sí que se pone... ...bastante, bastante difícil... ...pero... ...pero eso... ...hemos sido capaces de sobreponernos... ...hemos tenido más incluso... ...no ha sido una jugada aislada... ...que hayamos metido el gol... ...sino... ...hemos tenido más... ...y un gol por ejemplo no han anulado... ...entonces... ...yo creo que... ...no hemos levantado bien... ...y hemos jugado bien a partir de ahí la verdad... ...y hemos seguido bien... ...y me extrañó un poco... ...ese cambio... ...quitar a tu compañero Paco Nieves... ...y entrar tú... ...eso estaba en el guión... ...por si acaso había penal... ...eso creo que no estaba en el guión... ...creo que Paco estaba un poco tocado... ...y... ...y si lo que sí que estaba pensado era... ...que yo saliese a meter balones arriba... ...porque Paco ha estado un poco tocado... ...pues... ...yo salí arriba a meter balones... ...y que saliese lo que tuviese que salir... ...y entonces... ...hemos metido una jugada... ...que yo también había subido... ...porque la he visto de cerca... ...y vamos que me he quedado... ...ha sido... ...me he quedado... ...coño me he marcado... ...ha sido increíble... ...y... ...la verdad que no estaba pensado para nada... ...empate a uno... ...la locura y llega la lotería de los penaltis... ...y aquí ya... ...esto de lotería no tiene nada... ...hay buenos porteros... ...y otros que no lo son todos... ...muchas gracias... ...la verdad que... ...que estaba Quiró hablando contigo... ...Quiró es una institución... ...¿qué recomendaciones te dio? Quiró me ha dicho... ...al lado que tú creas... ...con toda la fe que tú tengas... ...y créetelo... ...y ya está... ...y a donde vayas mueres... ...y así... ...la verdad que eso es lo que más me ayuda... ...porque a mí que... ...si me dices de un lado... ...y yo me tiro al otro... ...al final dudo un poco... ...como todos creo yo... ...pero ha sido eso... ...uno sí más o menos lo teníamos claro... ...de me voy para este lado... ...pero al final resulta que ha sido al otro... ...y a ser primero creo que la ha tirado fuera... ...me iba a ese lado... ...porque ese chico los tira ahí... ...pero es eso... ...y Quiró la verdad que siempre me da muy buenos consejos... ...la verdad que... ...que escucharlo... ...me ayuda bastante... ...hemos tirado de épica... ...y estamos en la final domingo... ...sí... ...la verdad que es increíble... ...ha sido... ...vamos... ...y encima con el... ...Alfonso falla el penalti... ...lo hemos hecho lo más difícil posible... ...y de la manera más difícil... ...pero luego... ...eso... ...las finales dicen que no se juegan... ...se ganan ¿no? ...no... ...vamos ahí sin... ...ningún miedo ¿no?... ...a Aguilar... ...a medirnos allí con el... ...Montemayor ¿no?... ...sin ningún miedo... ...a por ellos... ...y a por la copa... ...porque nos la merecemos más que nadie... ...y... ...y que salga... ...lo que tenga que salir... ...pero orgulloso de... ...de... ...de todos... ...de... ...de toda la copa que estamos haciendo... ...y súper orgulloso la verdad... ...y de la liga ¿no?... ...que al final se consiguió... ...eh... ...volver a primera... ...en la liga también hemos cumplido el objetivo... ...y... ...y la verdad que aquí está siendo un temporada... ...y... ...y ya estamos dando la cara... ...y ya estamos haciéndolo muy bien la verdad... ...¿cómo estás de contento con tu año?... ...la verdad que estoy súper contento... ...yo... ...mira que venía nuevo... ...esperaba... ...¿y por qué tú llegas de ahí?... ...yo llego del Viso... ...y esperaba que fuese distinto... ...esperaba un grupo a lo mejor más cerrado... ...pero... ...nada... ...súper buena gente... ...y estoy súper bien con todo... ...no tengo quejas de nada... ...y súper encantado con el Presi... ...y con todo... ...todo me han tratado fenomenal... ...y Domingo que será el porteo de la final... ...sí, la verdad que sí... ...ojalá también estuviera Paco... ...ojalá jugásemos los dos la verdad... ...ojalá también estuviese Fran... ...Pozu... ...porque... ...porque lo merecen... ...lo merecemos todo el grupo... ...pero... ...son... ...decisiones... ...y ya está... ...no se puede hacer más... ...¿Alguna dedicatoria acordada de alguien?... ...de mis padres... ...de mi novia... ...y poco más la verdad... ...de los que me han ayudado... ...y de todo el grupo la verdad... ...de todos los compañeros... ...porque todos me animaban mucho... ...y todos... ...me han ayudado... ...enhorabuena Domingo... ...a por la Copa, gracias... ...muchas gracias a ti... ...estamos en la semana del inicio... ...de los play-offs de ascenso... ...a la segunda federación... ...del Club Deportivo Pozo Blanco... ...que se la jugará... ...en esta primera eliminatoria... ...con el Jerez Deportivo Fútbol Club... ...que terminó tercero... ...por lo que tiene... ...el factor campo a su favor... ...y si se produce un empate en la eliminatoria... ...pasar por mejor clasificado... ...puesto que consiguió el pasado domingo... ...tras ganar por dos goles a uno... ...al Club Deportivo Pozo Blanco... ...el ahora Nuestra Señora de Luna... ...vestirá sus mejores galas... ...como ya lo hizo... ...en la última fase de ascenso... ...entonces a segunda división B... ...la temporada 10-11... ...donde cayó en la segunda eliminatoria... ...tras dejar en la cuneta... ...al equipo zaragozano... ...del Utebo... ...y perder... ...en el partido de vuelta... ...en Tierras Navarras... ...concretamente... ...en Tudela... ...ese mes añadido de competición... ...fue realmente espectacular... ...y donde... ...sólo se hablaba de fútbol... ...en nuestra ciudad... ...eso mismo esperamos que suceda... ...a partir del próximo domingo... ...del choque del pasado domingo... ...del próximo... ...de nuevo... ...con el Jerez Deportivo Fútbol Club... ...ahora... ...en el estadio Nuestra Señora de Luna... ...de las sensaciones... ...a las puertas de vivir... ...una fase de ascenso... ...a segunda federación... ...de la temporada en general... ...y en particular... ...hemos hablado... ...con el centrocampista... ...del Club Deportivo Pozo Blanco... ...Francisco José Gómez Casado... ...Fran Gómez... ...que ayer... ...cuando grabamos... ...la entrevista después del entrenamiento... ...lo primero... ...que hicimos... ...felicitarlo... ...por su 22 cumpleaños... ...que los hacía ayer lunes... ...primero felicidades... ...muchísimas gracias... ...bueno, ¿cómo estás amigos? ...pues bien, estamos bien... ...hemos empezado a entrenar hoy... ...y preparando la semana... ...para el partido del domingo... ...una semana... ...entiendo que especial, ¿no?... ...especialísima, ¿no?... ...sí, la verdad que es una semana especial... ...es semana de play-off... ...la verdad que es una semana... ...importantísima para nosotros... ...y nada, trabajar para ello... ...para conseguir el objetivo de este domingo. Del partido de ayer... ...¿qué nos queda? Sabor, agridulce... ...teníamos ahí en la mano... ...que dar tercero... ...si hay empate... ...pues pasa a la siguiente eliminatoria... ...el mejor clasificado... ...el tema de jugar el partido de vuelta en casa... ...al final, los jugadores... ...ni le hemos hablado ni nada... ...si tenemos desventaja o no... ...por jugar la vuelta allí... ...sí que es cierto que yo veo una poca desventaja... ...porque al final, en caso de empate... ...pues... ...ellos tienen esa poquita ventaja... ...pero nada, nosotros no pensamos en esas cosas... ...la verdad que... ...solo pensamos en ganar... ...no nos queda otra... ...y yo veo el equipo bien... ...estamos motivados... ...estamos ilusionados... ...y orgullosos de poder jugar esta eliminatoria... ...y a ver qué pasa... ...esperemos que el resultado... ...pues sea positivo para nosotros. Hablábamos anteriormente de entrar en la charla... ...si te hubiera quizás gustado... ...medirte con otro equipo... ...que no esté tan reciente, ¿no? Sí, la verdad que bueno... ...el partido de ayer... ...solo nos jugábamos el tercero o el cuarto puesto... ...al final nos jugábamos jugar la idea o la vuelta allí... ...y bueno, van a ser partidos totalmente distintos... ...y luego a lo de enfrentarnos a otro equipo... ...pues bueno... ...yo le veo sus cosas buenas y sus cosas malas... ...al final... ...el jugar tres partidos seguidos contra ellos... ...pues es verdad que no vamos a conocer todos más... ...de cierta manera... ...y bueno, si jugáramos contra otro equipo... ...pues nos daría exactamente igual... ...la verdad que nosotros estamos... ...pensando en nosotros... ...porque si sabemos que si nosotros estamos motivados... ...y trabajamos bien... ...pues al final al otro equipo le va a ser difícil... ...y en eso es lo que pensamos, en nosotros mismos. La verdad que... ...que tiene muy buen equipo... ...nosotros lo tenemos claro... ...también... ...ellos se tienen que preocupar de nosotros... ...y es lo que te digo... ...que al final cada equipo pues tiene sus cosas buenas... ...sus cosas malas... ...y nosotros, hombre... ...hay que mirar al rival... ...pero por supuesto nos tenemos que mirar a nosotros mismos... ...y eso sí, sabemos que si nosotros estamos bien... ...al final al rival le va a costar... ...y es lo que queremos... ...ponerle las cosas difíciles al rival que nos vamos a enfrentar. Son un equipo que mantiene mucho el balón... ...al final a nosotros pues... ...nos tienen echado más atrás... ...y nos cuesta un pelín más defender... ...pero la verdad que... ...que es lo que te digo... ...que nosotros le tenemos que meter intensidad... ...porque es una de nuestras virtudes... ...y nada, pensar en nosotros... ...es lo que te digo... ...al final nosotros también tenemos que hacernos con la pelota... ...y jugar nosotros... ...porque al final... ...cuando nosotros tenemos la pelota... ...somos un equipo fuerte... ...y que al final al otro rival... ...pues sabemos que le va a costar... ...y es lo que nos tenemos que centrar... ...en tener la pelota y que a ellos les cueste... ...y cuando haya que defender... ...pues lo tenemos claro... ...que somos un equipo intenso... ...y que sí que defender hay que defender... ...y no nos queda otra... ...y el míster es lo que nos dice... ...que es lo que hay y ya está. ...intentar hacer un buen resultado para la vuelta. Sí, la verdad que hombre... ...estamos pensando solamente y exclusivamente... ...en este domingo y queremos sacar una victoria... ...o el resultado mejor posible... ...y ya está, pero que no le tenemos miedo a jugar la vuelta allí... ...a jugar la ida aquí... ...que nosotros estamos pensando en nosotros... ...y cuando vayamos a Chapin habrá que hacerlo... ...de la mejor manera posible... ...y ya está, pero estamos pensando solamente en la ida... ...y en hacer un gran partido. Hay que salir muy concentrado, Frank... ...que no nos pase lo mismo... ...que en estos tres últimos partidos... ...que empezamos los encuentros a remor... ...que no, encajando muy pronto. Sí, la verdad que llevamos unos pocos partidos... ...que en los primeros minutos nos está costando... ...y no sabemos por qué... ...pero es una cosa que estamos trabajando... ...y que seguro que esta semana va a cambiar... ...y lo vamos a hacer lo mejor posible... ...y sí que es verdad que ayer... ...por el partido se nos puso fatal... ...desde el primer minuto por el gol de ellos... ...pero bueno, yo luego creo que supimos reaccionar... ...y tuvimos varias ocasiones... ...incluso un agarrón a Zara que a lo mejor nos hipitó... ...y ya está, y luego la segunda parte... ...yo creo que estuvimos también bien y ya está... ...pero pensando en esta semana sobre todo. La gran fiesta de fútbol, domingo a las seis y media... ...el Club Deportivo Pozo Blanco decía... ...que está ahí por méritos propios... ...pero cómo ha sido esa evolución del equipo... ...porque muy pocos apostaban por estar... ...dónde va a estar el próximo domingo... ...el Club Deportivo Pozo Blanco... ...allá por el mes de agosto, no, primero de septiembre. Sí, eso, yo creo que hemos ido de menos a más... ...sobre todo cuando empezamos la liga... ...no la empezamos de la mejor manera posible... ...pero es verdad que siempre nosotros hemos creído... ...en nosotros mismos, somos un gran grupo, la verdad... ...estamos centrados en nosotros... ...y la verdad que siempre pensamos... ...en lo que tenemos que hacer bien... ...y no pensar tanto en el rival... ...y yo creo que poco a poco, pues nos lo hemos ido creyendo... ...hemos seguido trabajando, sobre todo trabajar... ...es lo que nos ha marcado el místice... ...trabajo, trabajo... ...porque si no sabíamos que era... ...muy difícil, sobre todo en la segunda vuelta... ...que en las dos temporadas anteriores... ...sí que es verdad que la primera vuelta la hicimos muy bien... ...pero en la segunda vuelta nos costó más... ...pero es verdad que esta temporada... ...pues la hemos hecho bastante bien... ...y estoy orgulloso del equipo, de mis compañeros... ...y ya está, y ya no nos queda otra que pensar en esta semana... ...que para mí es la semana más importante... ...y a pensar en ello y no nos queda otra. Has entrado en 32 convocatorias... ...has jugado 31 partidos... ...24 de ellos de titular... ...acumulando 2.039 minutos... ...3 amarillas y una roja... ...y 5 goles... ...¿cómo estás contento con la temporada, Fran? Sí, la verdad que muy contento... ...en lo individual, la verdad que contento... ...también con el grupo... ...he estado muy cómodo y bien también... ...sí que es verdad que este año, gracias a Dios... ...pues no he tenido ninguna lesión más grave de lo normal... ...y la verdad que muy contento... ...con positivismo y bien, la verdad. De los 5 goles que has hecho... ...con cuarta queda... Pues me quedo con el gol de Coria... ...porque para mí ese partido... ...empezamos muy bien, luego nos remontaron... ...y ese gol que fue el 3-2... ...para mí la verdad que fue muy importante... ...además que era un partido trampa para nosotros... ...porque si perdíamos... ...ya que teníamos 3 puntos menos... ...y ese partido era importante sacarlo... ...y la verdad que fue un gol importante... ...por lo que significó para nosotros... ...porque no queríamos perderse el partido... ...porque había que sacar esos 3 puntos. Salvo el último gol que hiciste... ...en Conil, que no dio puntos... ...el resto, todos han dado puntos, ¿no? Que se valora evidentemente mucho. Sí, hombre, también se valora y tal... ...pero para mí ese partido... ...ya te digo que fue importante... ...por lo que significó para el equipo... ...por no quedarnos atrás... ...y un poquito descolgados con esos 3 puntos menos... ...y porque el Mixte esa semana... ...no hizo mucho hincapié... ...en que ese partido... ...era de los más importantes de la temporada... ...y gracias pues metí el gol del 3-2. En tu carrera deportiva... ...esta fase de ascenso... ...que estamos a punto de iniciar... ...será lo más importante hasta ahora o... ...pues bueno, puede ser una... ...no lo he pensado... ...pero puede ser una de las cosas... ...más importantes que haya vivido... ...pero es verdad que me lo estoy tomando... ...con tranquilidad... ...al equipo lo veo tranquilo también... ...no le estamos dando a lo mejor la importancia que tiene... ...o no, es muy importante... ...pero no le damos esa importancia... ...de meternos presión a nosotros mismos... ...y la verdad que muy contento... ...es verdad que sí... ...que puede ser un gran momento... ...y algo que no cualquier jugador vive... ...en su carrera. Con el paso del tiempo es cuando realmente... ...se da la importancia... ...a lo que se ha hecho, ¿no? Sí, la verdad que... ...que tiene bastante importancia... ...unque hay gente que le da más importancia... ...hay otra gente que le da menos... ...y sobre todo la que le tiene que dar... ...bastante importancia es la afición... ...que la necesitamos más que nunca... ...porque es el partido del año para nosotros... ...y queremos que ellos también le den importancia... ...a lo que tiene... ...porque es un playoff que aquí... ...pues no se vive continuamente... ...y la verdad que deben de estar también orgullosos de nosotros... ...como nosotros de ellos... ...y llamarlos para que vengan... ...porque los necesitamos. Estamos viendo ahí unas imágenes... ...del graderío... ...del entonces Polideportivo Municipal... ...en aquella fase... ...en esa última fase de ascenso... ...con el Utebo, con el Tudelano... ...tú me comentabas, teniendo en mente que eras pequeño... ...que no lo recuerdas... ...pero entre 1.200 y hasta 1.500 personas... ...en este recinto deportivo... ...el domingo estoy convencido... ...de que también va a venir mucha afición de Jerez... ...nosotros tenemos que ser más, ¿no?... ...sí hombre, por supuesto... ...nosotros tenemos claro que nuestra afición... ...pues queremos que venga... ...y que por supuesto... ...pues haya muchísima más gente de nuestra afición... ...que la de ellos... ...es verdad que ya se está diciendo... ...que de ellos va a venir bastante gente... ...pero nosotros tenemos que llamar... ...y tienen que venir... ...porque es que lo necesitamos... ...y por supuesto que... ...que para ellos será un espectáculo... ...porque es algo que no se vive aquí... ...y la verdad que esperemos que vengan... ...que estamos súper orgullosos de ellos. Sí, la verdad es que este año habéis hecho... ...que el público vuelva al municipal, ¿no?... ...todos los días estamos ahí rondando... ...los 500 espectadores, 600... ...que es una buena cifra... ...impensable hace unos años, Fran. Sí, la verdad que sí... ...que este año también la afición ha ido de menos a más... ...ha empezado a venir poca gente... ...y poco a poco cuando ha ido... ...había ido viendo que el equipo ha ido mejor... ...pues la gente ha ido acudiendo, animando... ...y es lo que necesitamos... ...al final cuando estás pasando un mal momento... ...tanto en lo bueno como en lo malo... ...se necesita la afición... ...y es verdad que... ...hay muchos equipos que tienen bastante afición... ...y nosotros queremos que sean como esos equipos... ...porque el Pozo Blanco se lo merece... ...y nada, llamar a la gente... ...para que venga, para que nos anime... ...y que nosotros también estamos con ellos... ...y que ellos estén con nosotros... ...que nos ayudan y nos hacen sentirnos bien. La del último llamamiento, Fran. La última semana es verdad que nosotros le hemos hablado... ...porque la afición nos gusta que venga... ...porque es que nos encanta... ...y es lo que tú dices... ...que sean partícipes de nosotros... ...y estén ahí con nosotros... ...y que tanto para lo bueno como para lo malo... ...estén con nosotros... ...la verdad que son de gran ayuda... ...y nada, llamarlos para que venga... ...para que el estadio se llene... ...para que nos anime... ...para que nos lleven al equipo... ...y nos lleven a la victoria... ...porque tanto nosotros como ellos son partícipes... ...y sin la victoria es tanto de nosotros... ...como de ellos, eso está seguro. ¿Has soñado con hacer el gol... ...y dedicarlo a quién? No he soñado, pero vamos... ...que si lo metiera pues... ...pues sin problema, por supuesto que sí... ...ojalá y sea quien sea al final... ...el gol es para el equipo... ...si lo doy o si lo meto... ...no pasa nada que es para el equipo... ...o que lo meta el que sea... ...y nada, pues se lo dedicaría a mi abuelo... ...que hace dos meses falleció... ...y la verdad que me acuerdo muchísimo de él... ...y estoy muy orgulloso de él. ...pues todo viene a nuestro tiempo dedicado al deporte... ...en este martes, mañana volvemos a la misma hora... ...con más información deportiva... ...gracias como siempre por la atención que nos prestan... ...y muy buena noche.